Ella es una intérprete que nos va a hacer Me valga la magdalena Con todos nosotros, Mar Montilla Me valga la magdalena Ay, ay, yo no me teme su furia Yo no tengo la pena Aún la pena me tiene en mí Ay, yo no pienso en la ventana Porque eso a mí no me va Si he perdido la esperanza Que me importa lo demás Pido a Dios, pido a Dios que nunca vuelva Que ya tú a mí te has muerto Yo quise sin querer la palabra Que siempre iraste en mi huerto Y el hijo que me ha nacido No va a pagar tu sentencia Llevará mi apellido Y ella está con tu confianza No va a pagar tu sentencia Pero no será tan desgraciado Que yo lo haré un hombre bueno Por él no me hace cuidado Que el hijo de mis pecados Ay, mis pasados jamás te echarán a ver ¡Ay, qué penivita de ser un pez, que tiene la piel morena y un sonido como lo ve! Balaré junto a la cuna su sueño de madrugada No dejándome a la luna que nos venga a despedir Pido a Dios, pido a Dios que nunca vuelva Que ya tú, a mí, te has vuelto Yo pisé sin querer la mala hierba que se empeñó en mi huerto Y el hijo que me ha nacido no va a pagar tu sentencia Llevará mi apellido y hallaste con tu conciencia Más no serán desgraciados Que yo lo haré un hombre bueno Por él no va a ser tuyo Que el hijo de mis pecados Ay, mis pasados jamás te echarán No, 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 no ¡Gracias!